Bienvenidos nuevamente a una emisión más de este su programa Entrevistas con artistas y famosos El único y original siempre imitado pero jamás igualado Y como ustedes saben en este programa siempre presentamos talentos de Jalisco Y sobre todo muy reconocidos de la música regional mexicana Que son unos exponentes importantes de nuestra música regional Mexicana y en este caso no es la excepción Y algo que caracteriza a nuestra invitada del día de hoy Es que nos visita desde el municipio de Zapotlanejo, Jalisco Ya ha estado anteriormente con nosotros, ustedes la recordarán en emisiones anteriores Y en Fiesta Mexicana 2016 Ella es Guille González, la voz del alma Que nuevamente está invitada en este programa Hola Ok Muchísimas gracias por la invitación Ya sabes que siempre es un honor venir aquí con todos ustedes Muy bien, pues ya sabes, ya se te extrañaba Y un ratito que habías dejado de venir Sí, la verdad Y luego me habías insistido, bueno me habías hablado varias veces Pero lamentablemente el trabajo, una cosa, preocupaciones y todo Pero aquí estamos Así es y como Así es y que bueno que ya estás aquí de regreso Y pues ahora sí como lo dije Visitándonos desde Zapotlanejo, Jalisco ¿Cómo van las cosas por allá? Todo muy bien Todo perfecto Las calles más arregladas Más tiendas para que vayan también Bueno, no lo voy a hacer por emoción, verdad Porque si no me lo cobran al ratito No, pero en mi pueblo es hermoso, ¿no? Porque yo vivo ahí, pero está precioso Perfecto, pues nuevamente bienvenida Gracias por estar en este programa Y pues te invito a que tomes asiento Claro que sí, vamos a sentarnos Para empezar a platicar, por favor, toma asiento Porque hay muchas cosas que platicar todavía A ver, dime, sí Por ejemplo, tú estuviste recientemente en Querétaro Trabajando por allá En León En León En Michoacán, sí Ah, en Michoacán también También en Uruapan Vamos a ir también próximamente Ah, vas a ir para allá próximamente Claro que sí Órale, fíjate, trabajando mucho Bendito sea Dios Sí, sí, ya te bendito sea Dios Por eso mismo se me hacía un poquito complicado venir Pero no podía faltar aquí al programa con ustedes Sí, sí, pues como dijimos Ya a tiempito que no venías Pero qué bueno Pero en cierta forma mejor, ¿no? Que se hagan las cosas, ¿no? Se ha dormido tiempo, sí Sí, en cierta forma Así para no enfadar al público Y ya después ven Para dar gran variedad Exactamente, ¿no? Porque siempre, siempre, siempre hay artistas Por ejemplo, algo que siempre, siempre me acuerdo de ti Una de las veces Y te has de acordar muy bien A ver, ¿qué hice? Que hasta cómo hiciste rir a la producción ¿Te acuerdas? Sí, en un promocional Ah, caray, ¿qué hice? A ver, acordé Ahora sí que qué pedradón me diste cuando ¿Te acuerdas? Ya me acordé, ya me acordé A ver, no, ahora dilo Fíjate, lo que pasa En el aspecto de macho ni nada En el aspecto de machista, Cris Eso lo quise decir Que después le especificaron Que dije, no, pues oye Así que me pasaste a personificar Y a fregar mi macho No, no, pero sí, este No sé si se alcanzó a ver Pero estaba yo roja Roja, ya sentía que Sentía muchísimo calor Dije, ay, páganle por favor A la calefacción No, y detrás de cámara Estaba disculpto No fue mi intención De hecho duré días Con esa imagen Y este Qué pena, la verdad La verdad, qué pena Pero Pero fíjate que hasta Hasta quedó Este, curioso, ¿no? Así como un detrás de cámaras Casi Quique, hasta yo estaba pensando En meterla en la sección De bloopers o algo así Sí Me equivoqué No, mil disculpas La verdad Porque sí, muchas veces Este, no alcanza uno A decir Lo que en realidad piensa O a mejor Darse a entender De la mejor manera Pero tú sabes que Hay un gran cariño Para todos ustedes Oh, muchas gracias Toda la producción Que es toda la familia De ingeniero de sonido Para nuestro amigo fotógrafo También Y para la mera mera, ¿verdad? La de producción Ahí está La coordinadora Sí, ella la que va La cuestión de Lista de invitados O te enderezas O te enderezas, ¿eh? Así es Sí, sí, veo que te está cuidando Mira el traje y así Así debe de ser Un buen programa Y no nomás de Mira, no personal En vez de los artistas También que ve Oye, no, esto Como que no te ve Te lo luce bien Mira, cámbiatelo así Es por eso que sale Un muy buen programa, ¿no? Así es Y más los invitados que tienen Bueno, no No, bueno Tomándome en cuenta Pero no tomándome en cuenta Pero los que me Los que me ha tocado ver Dina Buendía O sea Itzel Esther María No, muchísimas Esther María No Paloma de Dios Que recientemente nos visitó También Artistas que muchos programas Quisieran tener Así es Pero bueno Y pocos pueden tener Y pocos pueden tener Así es que yo me siento Orgullosa de estar aquí La verdad Bienvenida nuevamente Gracias Y bueno Y bueno Y bueno, pues ahora sí Que también andamos Comentando Todas estas cuestiones De los trabajos Donde has andado Y todo Pero ¿Cómo realmente Si empezaste esta cuestión De decir Yo quiero dedicarme A la música Dedicarme a cantar O sea ¿Viene ya de la familia Esta, no sé Esta descendencia musical O algo así? ¿Es tu caso? Pues no exactamente Descendencia musical Mi papá Me ponía a cantar Soy de esas niñas De esas clásicas niñas Que casi empiezan a hablar Y empiezan a cantar Probablemente se les hacía Curioso escucharme Y este Me enseñé algunas canciones Yo creo que mis primeras canciones Que me aprendí A cantar con mi papá Que ya se enseñó A tocar la guitarra ya grande Eran las canciones norteñas Ah, le gustaba La música norteña Los bravos del norte Y todos esos Imagínate Así es que Mi primera canción Que yo canté Ante el público Fue Dos monedas ¿No recuerdas? Sí, Dos monedas Sí Esa fue una canción Que Dos, tres intérpretes La han cantado aquí Sí Soy el más desdiciado Del mundo Imagínate nomás Y la cante porque Porque eran las canciones Que yo cantaba con mi papá Entonces No tengo familiares No tengo familiares Cantantes De manera profesional No No, de manera profesional No Entonces empecé a cantar de niña Y me empezó a salir esa cosquillita Para seguir cantando Porque la primera vez que canté Ante el público Fue a los ocho años Entonces me gustó mucho Los aplausos Me gustó mucho Cómo me sentí Haciendo a un lado Los nervios Y el dolor de estómago Que le da a uno Por cantar la primera vez Pero Y a veces Siempre 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 Aunque seas profesional Siempre hay ese nervio Nerviosismo Sí De hecho Mis rodillas me temblaban Y me pegaban Pero Este Fue una experiencia muy bonita Y de ahí O sea Cada año Cada año cantaba En las fiestas patronales Y ya después Me llegó Me llegaron las oportunidades Ya ves que Cuando Como dicen Cuando Naces para algo Como que solito se te da Ah sí Eso sí Y Dios como que te acomoda Las cosas Exactamente Como que te pone en el camino Este En el momento Debido Exactamente Y conoces a las personas Indicadas Fíjate Eso es lo importante También lo pegué mordial Sí Sí porque Fíjate O sea La verdad No he sido persona De De buscar mucho ¿Por qué? Porque me imagino Yo siempre me he imaginado Que o tienes palanca Si eres alguien O O no eres nadie ¿No? Pero Realmente en este medio En este medio Se dice mucho Se dice muchas cosas Bueno Por ahí Por ahí como que se escucha ¿No? Pero En mi caso Gracias a Dios Y te lo digo sinceramente Todo lo que he obtenido Es Derecho Derecho Sin buscarlo Solito me he llegado Cuando tuve la oportunidad De estar en Tequila Express Solito me dijeron Hay una vacante Cuando salió Alejandra Sí A la voz A la voz de México Me dijeron Hay una vacante ¿Quieres ir a hacer una audición? Dije Ah claro Claro O sea No me preguntaron ni dos veces Le dije Voy Claro que sí Y ya cuando me dijeron Que ya era parte De Tequila Express Imagínate Yo estaba súper feliz Súper feliz Porque desde que escuchaba Que existía ese recorrido Turístico Un día voy a ir Un día voy a ir a ese recorrido Porque la música mexicana Yo escucho mariachi Se me enchina la piel Se me enchina la piel Como buena mexicana Por supuesto Exactamente Y tuve el honor De ser parte de Tequila Express O sea No fui al recorrido Estuve por ahí cuatro años Yendo Yendo a Al recorrido turístico Y fue para mí Un gran orgullo O sea no hiciste recorrido Si no lo diste Pero como artista Formando parte Exactamente Sí ¿Cuántos años duraste ahí? Cuatro años Cuatro años Más de cuatro años ¿Verdad? Sí Y ahorita está una pequeña pausa Todavía subí parte Pero no estoy yendo ahorita a cantar Pero está una pausa Y vamos a regresar Perfecto Guille pues ¿Qué te parece? Pues llegó el momento musical del programa Sí ¿Qué te parece? Está muy a gusto la plática Pero hay que cantar Pero hay que cantar Sí Porque el público También algo Digo Es que el público también Para no marearnos Con tanta plática También son las canciones Y luego pues mira Vienes hasta con el traje de charro Y todo Ahí está Hay que lucirlo también Que nos esté viendo en casita Pónganse su tequilita Porque vamos a cantar canciones Que les van a llegar Vas a ver De esas llegadoras Hasta el arma Ándale pues ¿Qué tema nos vas a interpretar? Vamos a cantar Ahorita que tenemos listo Señor ingeniero Fallaste corazón Ah de Cuco Sánchez De Cuco Sánchez Que está grabado en mi disco Y te lo debo Lo debo para traerlo Porque no tenía ahorita En físico Pero ahí estamos Ah perfecto Podemos con este tema Nada más Antes de empezar el tema Quiero que hagan una vueltita Para que nos Una vuelta Sí Por favor ¿Aquí a la plaza o a dónde? No, no, no Aquí Ajá Ahorita terminamos Vamos a la plaza Donde guste Mira Aplauso por favor Ah mira Mira más Mira más también La botonadura Para que vean la botonadura Todo Y que suene Mira Sí, parece así como si fuera No sé Como piedras Coscabel No sé Pero sí oye Se escucha uno cada pasito Sí Es un orgullo portar ese traje Y vaya que sí Patrimonio de la humanidad Indiscutiblemente Pues vámonos con este tema Recordando al maestro Cuco Sánchez Fallaste de corazón En la voz De Guille González La voz De la no Ah no Guille Gracias Claro que sí Gracias hermoso público Y tú que te creías El rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste Capaz de perdonar Y cruel y despiadado De todo te reías Hoy imploras cariño Aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido Bendigas caridad Ya ves que no es lo mismo Amor que ser amado Hoy que estás acabado Qué lástima me da Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles Ante este gran amor La vida es la ruleta Donde apostamos todos Y a ti te había tocado Nomás lo de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Hoy a este corazón No vuelvas a apostar Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles Ante este gran amor La vida es la ruleta No te apostamos todos Y a ti te había tocado Nomás lo de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Hoy a este corazón No vuelvas a apostar Ay, no más Maravillosos temas de Cuco Sánchez ¿Cómo ves? Qué hermosas Maravillosas Este, Cuco Sánchez Que componía con mucho dolor, ¿verdad? Pues la mayoría de canciones De él, no sé, como que era una persona muy sufrida Sí Porque todas, todas por el estilo Sí, fíjate para que veas La verdad que sí Pero hermosa esta canción De hecho, que está en mi disco Este Que me llega muchísimo Me encanta Me encantan ese tipo de canciones Donde puedes sacar Todo el, todo el sentimiento Que traes y toda la energía Y ahora Termino de cantarla Y ya viene a gusto A gusto No, de verdad Estas son canciones Pues sí, como lo decimos Viejitas pero bonitas Y veras Canciones que dicen O sea, si te pones a ver las letras Letras que tienen sentido Esa es la Esa es la Sacas lo que sientes Sí, exactamente No, como Edita Ya ves las tendencias Todo muy diferente Sí, imagínate Y por ejemplo ¿Y ya cuántos años De manera ya Dedicándote de manera profesional A esta cuestión de la música? Eh, manera profesional Ya, a ver Déjame hago cuentas Desde que era Hace poquito Una jovencita Todavía Hace como ya Más de 15 años La de trayectoria artística ya Ajá Más de 15 años Ya más profesionalmente Sí, porque De acá Del color público Empecé desde los 8 Acá Acá Sí Sí, pero eso era para las fiestas Las fiestas del pueblo Yo cada año ahí estaba Cada año Era el concurso De hecho acaba de pasar En mi pueblo Fue el 7 de octubre Sí, acaba de pasar Sí, acaba de pasar Festejan a la Virgen del Rosario Entonces De ahí salí yo De ese concurso Y todavía sigue la traición Fíjate Todavía siguen Las traiciones del pueblo Son muy bonitas siempre Sí, la verdad que sí Y esas son las Como digo Las traiciones que deben de continuar No hay que dejarlas morir Porque a veces Da tristeza Que a veces por cuestiones Se acaban y dicen ¿Y por qué se estaba tan padre? ¿No? Exacto Y fíjate que esta vez Muchas niñas chiquitas Cantaban canciones Muy viejitas Hay una que cantó La de la Llorona Entonces la niña Se veía como ¿La Llorona una niña? Te lo juro Sí, como 7 años La niña Dios bendito Sí, entonces Son bonitos esos concursos Por lo mismo Porque les inculcan La música mexicana A los niños Probablemente los niños Si no les nace totalmente Pues van por el premio Pero Pero ya después de ahí Le siguen Sí, ya que ven Exactamente Los aplausos Todas las Ah, como que te llama ¿Verdad que sí? ¿Qué se siente? Sí, sí, sí O no te pasa De que vas a una fiesta Y como que te llama El escenario Que ves que un marich Está tocando Y así como que Voy, voy, voy ¿Voy? ¿Canto? ¿Sí o no? Bueno, a mí se me pasa No, sí, como no Bueno, se le sucede Así es Y eso es lo bonito Bueno, Guille Pues deléitanos Con otro tema Por favor Claro que sí ¿Qué tema sigue? La hija de nadie Ándale Ah, ¿te acuerdas de esa canción? Fíjate, esta canción Si me permites Sí, sí, adelante Dedicársela Una persona Que nos acaba de dejar Me la pide mucho Cuando fui a León Sí, este Me decía Amiga Me encanta mi canción Y yo acá haciendo Círculo Maroma Mi teatro Para que viera Y decía No, es que no vean Que no vean Ah, bueno, está muy bien Y ya la cantaba Ella desde donde estaba trabajando Le llegaba Después me explicó el porqué Pero fíjate que hace Como 22 días Nos acaba de dejar Y es una gran tristeza La verdad De que De que yo pensaba Ir a León Y saludarla Pero bueno Amiga, Moni Donde quiera que estés Esta canción Para que te cueste Y es una canción Pues sí, muy triste Sí, muy triste La hija de nadie Como la cantaba Yolanda del Río Así es Bueno Ojalá que les guste Recordando a estos Excelentes intérpretes Y temas Que nunca pasan de moda Siempre, siempre Muy solicitados Por el público Exactamente La hija de nadie Guille González Se quedan con esta La voz del alma Muchísimas gracias Solo la interpretan No crean que no elija De nadie No No, no mal la interpreto Aclarando Ok No creo No creo que haya Hombres así A lo mejor Compusieron la canción Nomás por componerla ¿Verdad? Espero que no le quede a nadie Porque hay puros caballeros Solo Una copa con vino y veneno Por error y criminal del destino Con los ojos cerrados bebieron Dos que siempre se dieron cariño Solo así encontrarían el remedio Que les diera la paz y el olvido No sabían que ellos eran hermanos Hasta mucho después de quererse Como pocos del mundo se amaron Porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir en pecado Decidieron el pacto de muerte Son culpable Los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Van pura y engañando a mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Yo también soy la hija de nadie Solo cuento con un apellido Tengo que agradecerle a mi madre A mi padre Ni lo he conocido Creo que debe de ser un cobarde De los muchos que al mundo han venido Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Van pura y engañando a mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones No entiendo por qué no se mueren No entiendo por qué no se mueren ¿Qué tal? Ay, la hija de nadie La hija de nadie ¿Cómo ves estas canciones? Ay, qué canción o no, ¿eh? Así es Como lo decía al principio No creo que haya hombres así ¿Verdad que no? No No Las mujeres son las que nos tratan muy mal Sí, pobrecitos Todos los hombres Y ahí se ríe Y también se ríe No me cree No, sí Hay muchos muy buenos Ah, bueno Esa cuestión me agrada Pues te invito a que tomes asiento nuevamente ¿De qué? ¿Este lado? Si, a los que le gustes Para seguir platicando Porque nos mencionabas hace rato De la cuestión de los discos y todo Para la gente que le interesa Adquirir algún disco tuyo ¿Hay modo? Adquirir tu disco o algo? Para adquirirlo Pues en mis redes sociales Ah, pues de una vez Dílas para que parezcan ¿Cuáles son? Aquí abajo Guille González La Voz del Alma En Facebook Twitter y eso no tienes No Twitter, solo Facebook Ah, bueno Instagram, nada Solo Facebook Sí, o al teléfono o al celular Adelante El celular es 33 17 60 02 79 Ah, ya me lo prendí Ah, ahora sí te lo prendí Ahora sí me lo prendí Este, otra cuestión Aprovechando, digo ya que estamos en la mención de los comerciales Todo ya sabe recordarle a todo nuestro querido público Empresarios Y las personas en general O nuestro público en general Si desea contratar a cualquiera de nuestros artistas Que visitan aquí esta sede de entrevistas Con artistas y famosos Si los quiere llevar a su fiesta o evento particular Ya dígase artistas, imitadores, comediantes Tenemos de todo lo que usted diga Intérpretes de la música regional mexicana Como usted puede darse cuenta también De lo que usted guste Se le vamos a su fiesta Presupuestos en compromiso Pregunte Nos mande un mensaje a través de nuestra página oficial Entrevistas con artistas y famosos Y con todo gusto Ya nos dice Brasil lo que quieren O el presupuesto que tienen Y pues ya vemos que podemos armarle Se acomoda y se los llevamos Hasta su, ahora sí que a su evento particular Y aprovechando No dejen de suscribirse a nuestra página oficial Entrevistas con artistas y famosos Y nuestro canal de YouTube Cada día somos más, fíjate Fíjate Ya centro, Sudamérica Estamos conquistando toda América Gracias a este proyecto Vamos caminando Bien, bienito Pero ahí está Y unas partes de Europa Porque ya Es como España Claro Ya tenemos gente de España Muchos saludos Donde quiera que nos ven Ya tengo el dato ahorita Tres italianos Personas de Italia De Italia Que también ya están suscritos No, 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 te digo que andamos Este El italiano Chinos también Fíjate O sea, no, no, no Andamos con todo Gracias a Dios Sí, porque no nada más a los mexicanos Nos gusta la música mexicana Ah, no, no No, qué tal Los italianos Los colombianos Este Como yo estaba En una plataforma Donde era internacional La verdad sí Era sorprendente Como Personas chinas Sí De África De No, no, no Llegué a conocer Personas de muchísimos lugares del mundo Que la verdad que se sorprendía Me sorprendían De cómo Cómo disfrutaban en la VIH Te lo juro No, y por ejemplo Fíjate En este caso Un vestuario así como esto Con el tradicional traje de charro A lo mejor aquí en México A lo mejor Si vemos a una persona así A lo mejor no pasa gran cosa O no llama tanta atención Porque vaya Como es algo tan tradicional Tan típico Aquí nace Sobre todo Aquí en nuestro estado de Jalisco Exacto Ves un mariachi aquí Ves una cantante Es normal Es normal Ver que van por la calle Pero imagínate Llegas con un vestuario así En otro país En otro país Y sobre todo en Estados Unidos A nuestros paisanos Que tanto les gusta esta música Que aman tanto a México Y por una u otra razón Tienen que estar fuera Ya me imagino Lo que han de sentir Cuando escuchan Los primeros acordes Del mariachi Si sales a la calle Caminando Y hasta te van a dar foto No, solo pasarte No, sí La verdad que sí Porque se extraña Se extraña el país Se extrañan las costumbres Entonces Es difícil Y no quisiera estar En su lugar Vengate Imagínate Tienen 15, 20 años Sin venir Bueno También muchísimos saludos A todas las personas Que están allá A todos Compatriotas Así es A todas Y sobre todo También a gente de Sudamérica Porque son muy fieles A la gente de Sudamérica Costa Rica, Colombia, Argentina Me imagino que te ven Que te ven muchísimas personas De allá ¿Y sabes qué? Lo que más me gusta Me llama la atención En todo esto Que ya empiezan Hasta a ubicar a los artistas Y ya como cuando dejan de ver Como cuando dejan de ver A ciertos artistas Que te preguntan ¿Cuándo va? ¿Cuándo va? Ajá ¿Cuándo la invitas A esta persona? A esta artista Este invitado A esta cantante Ah, qué padre Pues amigos Aprendanse mi nombre Todos desde allá De Centro y Sudamérica También los italianos A mí mi piache mucho Pues recuerden Yo hablaba antes italianos Mi piache Parlar italiano Algo así Acuérdense Acuérdense de mi nombre Guillermo González La voz del alma ¿Ok? Así es Pues Otro número musical Claro que sí Porque Aquí el ingeniero manda Yo ya le di Este Los números Perfecto Ahí está Mi gusto es Pero a ver Muchachos Hay que preparar Los balazos Porque esa canción Es de balazos Y de tequila Y es de De alegría ¿No? Así es Sí, pues es una canción ¿Cómo te puedo decir? Pues que habla un poco De lo que es México Exactamente Narra un poco Lo que es nosotros Como mexicanos Porque Pues somos Ya ves Aquí se hace fiesta De todo De todo De todo Exactamente Aparte que lo disfrutamos Así es Nomás nos falta el pretexto Y ya se armó la fiesta Exactamente Ahora que festejamos Lo que sea Vénganse El cumpleaños del perro Sobres también Así somos Ni modo Exactamente Para todos los que nos están viendo Esa canción Ojalá que la tomen Tómenla Como Como Un himno Para que vean O sea Su gusto es Mi gusto es De disfrutar la vida Mi gusto es de De vivir bien ¿No? Así es Exactamente Pues vámonos con este tema Vamos pues Ella es Guille González La voz del alma Gracias Mi gusto es Vámonos Hoy no más chiquitos Para que veas Haces muy mi gusto Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es El amarte Jovencito Tope en eso Tope en eso Que al cabo Mi gusto es Pero chiquitito Pero chiquitito Yo te de seguir Seguir Amando Mi gusto es Pero papacito Yo te de seguir Los pasos Hasta donde estén Aunque me den De balazos Así me lo quitará Tope en eso Tope en eso Tope en eso Que al cabo Mi gusto es Mi gusto es Ahí está ¿Qué tal, eh? Espero que no se haya Escuchado hasta afuera Si no, ahorita viene La policía Y Los balazos Pero pues ahí andas diciendo Que te denle balazos Y por pronto respondieron Sí, no, es que Y se tardaron ¿Se tardaron? Sí No, ni se tardaron Digo ¿Cómo ves? Muy bien ¿Qué tal la producción, eh? Ah, está en todo, está ¿Ya ves? Hasta de balazos y todo Pero como le decíamos Ahora sí que Un poco de lo que es así México En este ambiente musical Pues así somos Parranderos Pues qué se le va a hacer Así somos, sí Y cuando le echamos el ojo A algo O a alguien Independientemente Le luchamos Y le luchamos Ah, eso sí Somos aferrados Exactamente A veces sí medio Nos queremos Rajar un poquito Ah, me ha tocado A mí también De que De que Te has querido rajar A ver, explícate Sí Es que Pues ya ves Este En varias cosas Pero no ¿Ejemplo? Es que No es que me guste el chingo Entonces me decías que ¿Qué? Mírala Luego luego se hable Por la tangente, ¿verdad? Claro, claro, claro Así lo dejamos Así lo dejamos Ya vi que no quieres soltar Prenda Entonces te decía Ahora tú me decías O yo te decía ¿Cómo estaba el asunto? Pues no sé A ver, tú dime Tú siempre cambiaste el tema Sí Lo bueno es que ya te revolví A ver Ah, les digo No quiso soltar Ni modo que se le va a hacer ¿Verdad? Mujeres ¿Quién nos comprende? Al rato que llega a mi casa ¿Qué estabas diciendo, mija? A ver, dime No, 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 nada Mejor nada ¿Verdad que no? Ya que me escuches Oye, por cierto En lo largo de estos años De trayectoria que tienes Si te ha tocado, por ejemplo Alguna vez presentarte No sé, en algún palenque O tipo así ¿Algún tipo palenque o no? Fíjate que no Eso Eso es algo que a mí siempre Me ha gustado Que un día se me dé la oportunidad De abrirle a alguien Como Estela Núñez Imagínate a Ida Cuevas Abrirle a alguien así Alguien así de grande Porque uno Uno tiene sus sueños, ¿no? De Claro que quiere ser grande Pero también hay que tener Los pies bien puestos Sobre la tierra Ah, sí, claro Entonces ya con eso Que yo les abriera a ellas Wow, sería Haciendo las Imagínate Y sería padrísimo Trabajar en un palenque Y siempre Como dices Cuando uno tiene el sueño Hay que fijarlo bien Y saber hacia dónde ir Y creérsela Esa es la verdad Hay que creérsela Porque si tú no te Tienes fe ni tú mismo Pues imagínate Lo de las demás personas Exactamente Pero ahí vamos Fíjate Uno hay que tenerse fe Y sí se pueden cumplir Sí Fíjate, este proyecto Yo lo pensé así Hace cinco años Y mira Desde entonces sigue vigente Ya tienes casi toda la casa Convertida en un estudio Sí Más de media Está de la casa Sí A ver, aguasé A ver si no A ratito A ver, esa cama ahí me estorba Vamos a hacer otro Este Estudio dos Estudio tres Ya está el estudio tres Ahí al fondo Ahí va más o menos ya No, pero sí Se está quedando muy padre Y como dices Lo pensaste como Como un sueño Y Pues gracias a que tienes El apoyo de tu familia Son unidos Los cuatro Más de cinco años Más de cinco años Ininterrumpidamente Exactamente Y con unos escenarios padrísimos Ya estás trabajando En el estudio tres Dices, ¿verdad? Sí Sí, es uno más grande O sea, ya ves que tal Así que mariachis Grupos grandes Hasta bandas Ya van a Sí, ya van a caber Completamente ya En estos Yo estaba más o menos En el otro En el que ustedes conocen Que está más amplio Porque Pues sí me cabían De como ocho De ocho a diez músicos Sí me cabían Pero en el otro No, ahora sí me van a caber Como treinta Ahora sí Una banda completa Sí, ahora sí Ahora sí van a caber Porque mira A mí algo al gusto Que me da en esta cuestión Porque este programa El formato Como está diseñado Por ser una idea De tu servidor Y mira Este, ahorita Me da mucho gusto Saber que Pues hay otros Porque han nacido Otros programas De internet como estos Y con este mismo Se acaban Ajá Que han sacado así Y yo digo Si agarraron este formato Señal que vale la pena Yo te digo Porque he ido a varios programas Y ya no se ha sabido Nada de ellos Entonces Pues somos de los iniciados Y que sigues Y sigo Y ahí estás Exactamente Y cada día Subiendo más Ganando más audiencia Ganando más público Por cierto Déjame rápidamente Agradecerle a de veras A toda toda la gente Que hizo de esta Fiesta mexicana En 2017 Un verdadero Exitazo Porque en menos De 24 horas Yo sí le hago Más de las 10 mil En las estadísticas Que me mandan Más de 10 mil En menos de 24 horas De las vistas Y todo Fíjate Me llegó ahí todo Hasta lo publiqué Porque fue un boom Un exitazo Y pues simplemente Desea a todo el público Por hacer de esta fiesta mexicana Pues ahora sí que Un éxito rotundo Que en verdad Ni en lo personal Se los digo Ni yo mismo Me lo esperaba Me sorprendí hasta yo mismo Y pues ahí está La prueba De que se están Haciendo bien las cosas Ahí está Y el nivel de artistas Y el nivel de artistas Pues que han estado Viniendo Porque como lo decíamos Anteriormente Algunos que mencionamos Y otros que Pues hasta Se me pasan a ver Porque han sido En verdad Tantos que han desfilado Aquí Y como lo decías Y es que Hasta yo creo que Tienen la fila De que ya Quieren venir contigo Entonces por eso Me siento afortunada Que me lleguen A seguirme invitando La verdad Bueno esto Habrá más aclarado Yo nunca lo he hecho Ni por fama Ni por nada Simplemente Quise abrir Y se ha logrado Abrir una puerta más Es un medio de comunicación Más así como hay De televisión Pues que este fue Una ventana más Para mostrar estos talentos Y creo que se ha logrado Y sí Gracias a eso Mucha gente ya me Manda mensajes Oye quiero estar En tu programa Mandan Pues que quieren Estar Porque me la mandan Y tú Si me llegan Te voy a decir Que no si me llegan Pero pues ahí Es la verdad Yo no me encargo ahí Eso Directamente con la coordinadora Ella es la que se encarga De fechas y todo Ahí con eso Pues vámonos Con otro tema Claro que sí Vamos a seguir cantando Directamente Desde Zapotlanejo Ella es Guilla González Gracias por estar aquí Y gracias por invitarme A cantar Fíjate Ah no claro Porque aparte De ser buen conductor Tienes que acompañarme A cantar En una canción Como todos los programas Que siempre me has invitado Sí Que ya se aporta la atención Siempre que viene Guilla Siempre cantamos algo Algo juntos Algo juntos Ok Entonces sí Cantamos esta ¿Lo que sigue? A recordar A John Sebastián Tatuajes Ah perfecto Es que pregunté A ver si me la sé Si no como verdad De modo que no te la sepas No como no Claro que sí Recordando al maestro Joan Sebastián Claro que sí Vamos A después Donde quiera que se encuentre En homenaje al Señor Y en tu felicidad Y en tu felicidad Me alejo A petición de tu orgullo Me llené Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvidé No sé Tatuajes de tus besos llevo En todo en todo En todo mi cuerpo En todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo En que te conocí Se me hizo vicio En tus ojos Respira En tu aliento Me voy Pero te llevo Dentro de mí Dentro del alma Y del corazón Vaya que sí ¿Estaré enamorada? Yo creo que sí Ahí ya nos dejas Con la duda Y como dijo Don Tejilito ¿Cómo dijo? Se seguirán quedando Con la duda No te creas Claro que sí Es bonito el amor Dice Atendiendo a tu razón Me marcho Víctima de un alter ego Me voy Con otro amor El corazón Me marcho Segura de que te olvidé Lo estoy Tatuajes de tus besos Los llevo En todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo En que te conocí Se me hizo vicio Ver tus ojos Respirar tu aliento Me voy Pero te llevo Dentro De mí Tatuajes de tus besos Los llevo Los llevo En todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo En que te conocí Se me hizo vicio Ver tus ojos Respirar tu aliento Me voy Me voy Pero te llevo Dentro De mí Me voy Pero te llevo Dentro De mí No te llevo No te llevo No te llevo En el corazón, en la piel y en todo Hermosa canción que nos dejó Joan Sebastián Así es, un legado musical impresionante Y pues vámonos con otro tema musical Avéntame a la que sigue Inge, por favor Para que ya no te sigues riendo Vámonos con este tema, no sé cuál sea Pero vámonos a ver cuál suena Está bonita, eso sí te digo Bueno, pues sí, perfecto, por supuesto Bonita como nuestra intérprete del día de hoy, por supuesto Y vámonos con esta canción Se queda con ustedes, Guille González No sé cuál sea, pero ahorita la escuchamos A ver cuál suena Ok, vamos Muchos saludos para todas las personas que nos están viendo Te acuerdas Cuando éramos felices Que nada en este mundo Nos podía separar Te acuerdas Que nos quisimos tanto Que cada beso nuestro Al cielo iba a parar Más tarde No sé por qué te fuiste Después por todo el mundo Feliz ibas pasando Yo no me quiero acordar Si hasta el rezo que se dio Me salgo de amargo Lo que has de hundirme hasta el final Y estoy hasta donde ya Más no se puede Más no se puede Jugué mi vida y la perdí Maldito sea tu amor Maldito sea tu amor Maldito sea tu amor Que aún me hieres Y ahora te atreves a pedirme Que pase el trago amargo Que pase el trago amargo De mirarnos las caras No se te ocurra No se te ocurra Volver Porque si te vuelvo a ver Te parto el alma No se te ocurra 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 Jugué mi vida y la perdí Maldito sea tu amor se Maldito sea tu amor Que aún me hieres Maldito sea tu amor Y ahora Te atreves a pedirme Que pase el trago amargo de mirarnos las caras Ven, no se te ocurra volver Porque si te vuelvo a ver Reparto, reparto el alma Reparto, reparto el alma De canciones, más que nada porque tiene tela donde cortar Tiene cómo sacarlo, ¿no? Y la verdad que estos temas de Maestro Cuco Sánchez Pues así eran, algo característico Así como de lamento, de dolor Pero era algo característico en sus composiciones Sí, probablemente Ahí sí yo creo que sí tenía algo Porque él las escribía Entonces él plasmaba sus sentimientos Yo las interpreto, las canto Más no porque me esté pasando a mí Imagínate, tú crees que a los ocho años Me va a pasar algo como de las dos monedas ¿Verdad que no? No, pues no Aunque ahorita en estos tiempos O sea, como está la juventud desenfrenada Ahorita sí tengo mis dudas Ahorita sí Ahorita sí, ahorita sí lo creo No, más que nada siempre me identifico Con este tipo de canciones Con este tipo de compositores Por lo mismo Porque puedes interpretar Puedes sacar toda la energía Como te lo dije ya anteriormente O positiva o negativa Pero lo transmites y lo cantas Y yo me siento muy bien cantando este tipo de canciones ¿Tienes algún compositor favorito? José Alfredo Jiménez me encanta Cuco Sánchez también Ah, mira, ya se lo anda tupando Cuco Sánchez también Juan Gabriel, ni se diga Cada quien a su estilo, ¿no? Cada quien a su estilo Y tienen su composición Tanto la música como sus letras Que nomás la escuchas y ya sabes de quién es Ya sabes Bien identificativo Esa canción es de Cuco Esa canción es de José Alfredo Cuando vea las canciones Además de Para que te Que te anime a tomar tequila Son de José Alfredo ¿Sí o no? Bueno, pues sí Sí, pues sí Así es Y las canciones alegres De el señor Juan Gabriel Las románticas Es que hay muchísimos compositores La verdad que Que plasman en su letra Diferente tipo de sentires ¿No? Así es que Ya dependiendo como Como esté uno en ese momento Pues sí, los diferentes sentimientos Del ser humano Que a lo largo de la vida Pues salen a flote Sean buenos, malos O de nostalgia Siempre salen a flote Sí Pero más que nada De verdad No porque pase yo Por mi vida Que haya pasado Malas experiencias Pero me identifico mucho Con esas canciones Y con las bravías Ah, las bravías también Ajá, también me identifico Eso me parece perfecto Guille Antes de pasar al siguiente número Algo importante Que te quiero preguntar A las nuevas generaciones Que quieran dedicarse A esta cuestión de la música ¿Les sugeres algo? Que los pasos a seguir Si quieren Pues dedicar su vida Al canto De manera profesional De manera profesional Aunque esté un poquito difícil Pues no No dejarse envolver Por el medio Sucio Sí, porque vas a encontrar De todo El limpio Sucio O sea, quien te Que quieran no darse nada Exactamente Pero que no se dejen envolver Y que más que nada Las sientan Sientan las canciones Las vivan Para que puedan transmitir Porque eso es una interpretación Aunque no lo hayas vivido Que tú lo cantes Como si lo estuvieras sintiendo Eso es una forma De cantar las canciones bien Eso es lo que yo les digo Que se preparen O sea, prepararse Para darle al público Una muy buena interpretación Para mí lo principal Y hacer de la manera Más profesional posible Y sobre todo también Aclarando Pues para darles Como otro consejo Que no lo hagan Esta profesión Por la cuestión De querer tener fama Porque si van a ir Después de ese camino O sea Pues Si siguen ese camino Sí van a Se van a perder Esa es la realidad Que lo hagan porque les nace Porque les gusta Así Lo demás viene ya por añadidura Exactamente Y en su momento Dios te lo pone En el momento indicado Exacto Porque dependiendo Como lo busques Es como lo encuentras Los tiempos de Dios Son perfectos Así es Pues bueno Ahora sí Vámonos Ya me parece que Pues poco a poco El tiempo va haciendo presión Ya estamos a punto De terminar Ya mira Pero van a disfrutar Mucho el programa Así es Y pues vámonos Con esta última canción Ahora sí que Una última y nos vamos Vámonos Vamos a cantar esa canción Que aunque no Si es no ¿verdad? No volveré No volveré Por eso no volveré Nada más es la canción Porque yo voy a regresar Ah no sí Por supuesto que tienes que Amenazo con volver No no es amenaza Siempre es un gozo Un gozo Un placer Y un deleite De hecho Esas son de las canciones Que más Que más me gustan Son de las De las primeras canciones Que yo escuché Rancheras Con la señora Estela Núñez Ah fíjate Perfecto Imagínate Casi nadie ¿verdad? Así es no Fíjate más Una señorona Con tantos años De trayectoria Exacto Y sigue cantando Sigue vigente La señora Aquí en Guadalajara Ha tenido presentaciones Recientemente Sí Sigue en cartelera Y sigue vendiendo Muy bien la señora Así es Así es que Una gran escuela De conocerla Pero ojalá un día Tenga el privilegio De conocerla Sí Y poderla ¿Por qué no? Digo Siempre hay que pensar En grande Y poderla Te invitar Aquí a este programa Claro Llevando el camino Con el que vas Claro que sí ¿Dónde la vas a tener? Y cuando la tengas Me invitas por favor Por supuesto que sí Porque es mi ídola Es mi fan ¿Ah tú es mi? Soy su fan Así que como la de la No es que me acordé De un programa que vi Y dice Te amo Soy tu ídola Eres mi fan Ah caray ¿Es al revés? Es al revés Ella es mi ídola Y fue un gran ejemplo De interpretación La verdad Esa señora Irrespetuosa Grande entre las grandes Así Reconocida internacionalmente Pues vámonos Con este tema No, volveré Que moriría Esta manera para cerrar El programa con temas Magistral como este Otra que llega Se queda con ustedes Guille González La voz del alma Gracias Desde Zapotlanejo Jalisco Aquí en entrevistas Son artistas Y famosos Para México Jalisco Y todo el mundo Ok Vamos Ahí está Con todo respeto Señoras Que la niñez Que esa canción Te dice Cuando lejos Me encuentre de ti Cuando quieras Que esté yo Que esté yo contigo No volveré Ya de mi alma Estarás despedido No volveré No volveré No volveré Te lo juro Por Dios Que me mirá Te lo digo Llorando de rabia No volveré No volveré No volveré No volveré A saber Que mi llanto Ha formado Un arroyo Te olvido A negar Donde yo Tu recuerdo Ahogaré Fuimos Fuimos nubes Que el viento Apartó Fuimos piedras Que siempre Chocamos Gotas de agua Que el sol Resecó Borracheras Borracheras Que no terminamos En el tren De la ausencia Me voy Mi boleto No tiene regreso Lo que tengas De mí Te lo doy Pero no te devuelvo Tus besos No volveré Te lo juro Por Dios Que me mirá Te lo digo Llorando de rabia No volveré No volveré Para saber Que mi llanto Ha formado Un arroyo Te olvido A negar Donde yo Tu recuerdo Aoclaré Nada más aclarando Si volverás Si volveré No volveré Ni mucho menos Voy a cantar Si volveré Te lo juro Por Dios Que me mirá Y que me sigas invitando Por supuesto También Si volví Puede ser otra opción Muchísimas gracias Cris Por haberme invitado Y también a toda la producción Al ingeniero Que se sigue riendo Si gracias A una persona Que se hace Una intérprete Que se ha dicho González De decir que ni macho Ni nada Pero gracias Por la flor Sabes que eres un gran amigo Y te estimo mucho Muchísimas gracias Gracias De verdad Hermosa familia Como siempre Nos hacen sentir Así Con el calorcito Aparte del calor Eso es muy aparte Del calor Familial Estamos en familia Si así es Y así es como quiero Que el artista Se siente como en familia Así que eso Ahora como lo digo Este programa No es tanto como entrevista Eso fue nomás Como para darle Una al programa El nombre Pero prácticamente Es una plática Entre amigos Exactamente Así de simple Y pues se ve reflejada A través de las cámaras Exactamente Muchísimas gracias Por todas las personas Que nos están viendo Donde quiera En todo Centro y Sudamérica Parte de Europa Parte de Europa Ahí estamos Acuérdense de escribirle A nuestro amigo Cristian Muchísimas gracias Pues ya saben Reiterarles Entrevistas con artistas Y famosos En nuestro canal de Youtube Y también gracias a Cristian Irreal Torres Ahí estamos también Y pues ya saben Que ya saben Que este programa Mando un mensaje Leiremos como De una manera Sin compromiso alguno Bueno amigos De momento Me despido Reportando para ustedes Cristian Irreal Torres Despidamos Con un fuerte Y caluroso A nuestro invitado Del día de hoy Con Guille González La voz del alma Que nos visitó Vuelve a Porto Anejo Jalisco Así es Gracias Nos esperan las próximas Emisiones Y Guille por favor Ya no nos dejes Tanto tiempo Espera No quiero que te tardes Un año No más de un año Más de un año En volver a este programa No No prometo que ya no Perfecto Y si no Ahora sí que Te traemos Con la canción otra vez Pues sí Es un pretexto Para irnos a Porto Anejo Ahí paso a visitarte En una de esas Claro que sí Bueno pues de momento Me despido Muchas gracias Me llevo a esta señorita Gracias Nos vemos en la próxima emisión Vámonos Adiós 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 ¿Alcanzó? Adiós Adiós Adiós